bienvenidos en esta sesión vamos a instalar toda la paquetería necesaria que se requiere para comenzar a desarrollar aplicaciones móviles en IOS hola muchachos vamos a instalar la paquetería necesaria para poder crear nuestras aplicaciones en este caso nada vamos a instalar tres cosas dentro de lo primero que vamos a instalar es Visual Studio Code, Flutter y Android Studio entonces vamos a comenzar ustedes pueden dar clic en el primer punto primero vamos a instalar Visual Studio Code así que dan clic acá y se les va a abrir este enlace recuerden que este IDE ya lo estuvimos ocupando para otros módulos así que teóricamente ya lo tienen descargado de todas formas si lo quieren actualizar o sea si lo quieren volver a descargar y volverlo instalar para que se les actualice sus versiones mucho mejor si no lo tienen instalado bueno los invito a que veamos está el proceso de esta instalación van a notar que ahorita voy a hacer el cambio un vídeo que ya realicé ese vídeo que realicé de cómo instalar Visual Studio Code ya lo hice con el grupo de cuarto de así que ahorita les voy a en la edición les voy a empatar ese vídeo no se espanten si por ahí ven que estoy en el grupo de cuarto de o hago referencia a cuarto de simplemente ustedes sigan los pasos de la instalación y con eso me evito de estar creando dos vídeos que de hecho serían exactamente igual entonces voy a dar por hecho que ustedes ya instalaron Visual Studio Code siguiendo los pasos que a continuación les voy a poner y vamos a instalar el siguiente punto que es Visual Studio Code al iniciar el enlace que yo les puse en el post ustedes automáticamente entrarán a una pantalla similar a esta en la cual la propia página va a detectar qué tipo de sistema operativo tienen en el caso de que ustedes estén trabajando con un sistema operativo pero pensando en instalarlo en otro sistema o que vaya a un café internet para descargar para descargar el instalador y luego instalar en su computadora ustedes pueden fácilmente cambiar la versión pueden descargar un instalador para macOS pueden descargarlo para windows de 64 bits o pueden instalarlo para linux en el caso de que ustedes no recuerden qué tipo de sistema operativo tienen ustedes solamente tienen que poner windows e para iniciar una ventana del navegador clic derecho propiedades y en esta pestaña en esta ventana perdón ustedes pueden ver fácilmente en la sección del tipo de sistema qué tipo de sistema operativo tienen en este caso yo tengo un sistema operativo de 64 bits o procesador x64 lo que significa que bueno en el caso de que yo despliegue esto yo tendría que descargar windows para 64 bits entonces vamos a descargar la opción que me da por defecto ustedes también por defecto podrían seleccionar este botón y en la edición voy a acelerar este esta descarga para poder acceder directamente ya al instalador ok al parecer ya se descargó al 100% mi instalador de visual studio code lo puedo ejecutar desde aquí o puedo verificar que el instalador esté en mi carpeta de descargas en este caso bueno yo ya voy a eliminar el instalador de chrome pues ya lo instalamos y vamos a instalar visual studio code le doy doble clic recuerden que es preferible que ustedes estén trabajando bueno preferible y en algunos casos hasta necesario que ustedes estén trabajando en una sesión de usuario que sea en modo administrador si no están seguros si está en el modo administrador porque tienen otros usuarios a lo mejor la computadora es de su papá o de algún hermano den clic derecho y ejecuten como administrador todo lo que estén instalando ejecutenlo como administrador si están seguros completamente seguros que su usuario es el único usuario administrador que hay entonces no es necesario nada más dar doble clic y se va a iniciar su instalador aceptan los acuerdos dan siguiente esta es la dirección en donde se van se va a instalar de clic en siguiente siguiente de aquí no es necesario mover nada en el caso que ustedes quieran un acceso directo para visual estudio code en el en el escritorio bueno podrían añadir esto pero fuera de ahí no es necesario activar otra cosa le dan clic en siguiente e instalar en este caso ya tenemos instalado visual studio code aquí nos pregunta si queremos ejecutarlo vamos a dejarlo activado nada más para ver cómo es la interfaz y vamos a dar clic en finalizar esta es la ventana de visual estudio code probablemente dependiendo si este vídeo se les estoy compartiendo para los de sexto o para los de cuarto que de hecho es lo que voy a hacer puesto que los dos van a ocupar visual studio code es probable que ya lo tengan instalado yo les sugiero que revisen las versiones o si tienen el tiempo suficiente mejor descarguen lo de nuevo y vuelvan a instalar de tal manera que se les actualice la versión de visual studio code y tenemos nuestra interfaz vemos que vamos a estar trabajando con este esta interfaz de desarrollo por ahora vamos a cerrarla puesto que solamente estamos verificando que realmente se haya instalado vamos a cerrarla bien chicos entonces bueno que siguieron los pasos de la instalación de visual studio code con cuarto de vamos a dar por hecho que ustedes ya tienen esta instalación entonces vamos a seguir con el segundo punto que es instalar flotter vamos a instalar flotter en este caso le dan clic aquí al enlace que les deje esto los va a llevar a esta ventana a esta página perdón y en esta página van a notar que tienen varios sistemas operativos yo estoy casi seguro que vamos a trabajar todos con windows y de hecho aquí vamos a trabajar con windows vamos a dar clic en windows y aquí eventualmente vamos a encontrar un botón que nos da la última versión estable este fichero que vamos a descargar es un archivo comprimido así que no se espanten si ven que al final es punto zip realmente así es como está pensado entonces vamos a dar clic acá y vamos a esperar a que termine descargar en este caso veo que pesa 132 megas así que voy a acelerar este paso en la edición bien una vez que ya tenemos descargado nuestro fichero lo podemos ejecutar acá y descomprimirlo o en mi caso lo que me gusta hacer es ir directamente a la carpeta de descargas y de hecho ven aquí que instale no 10 con mis chicos de cuarto así que éste ya lo voy a descargar perdón a borrar de tal manera que sólo me quede el fichero con el que estoy trabajando con ustedes entonces ustedes van a anotar van a ver que el archivo que descargaron es un archivo de comprimido lo que tienen que hacer obviamente es descomprimirlo con su programa de confianza en este caso yo estoy ocupando winrar vamos a esperar un momento que termine de descomprimirse el archivo comprimido lo pueden borrar una vez que ya lo descomprimieron y el que nos interesa no es éste si no es el que está adentro de éste que es flotas de hecho si entramos a flotas vemos que aquí está todo todo el contenido entonces esta carpeta que se llama flotas recuerden no está sino la que está adentro que se llama flotas esta carpeta por favor la vamos a cortar y la vamos a poner en la unidad se aquí en la unidad se fíjense y diga este equipo sistema bueno en mi caso la unidad se llama sistema ustedes nada más fíjense que debe de aparecer entre paréntesis c dos puntos entonces vamos a pegar ahí la carpeta de flotas fíjense qué tipo de carpetas tengo yo tengo archivos de programa archivos de programa x86 y flotas más o menos para que se den idea una idea y estén casi casi seguros de que lo están instalando o lo están pegando en el lugar adecuado debe de estar junto a estas carpetas en raíz una vez que hicimos este paso tenemos que configurar las variables de entorno para esto aprovechando que estamos acá vamos a entrar a flotas y también vamos a entrar a la carpeta bin una vez que estamos acá vamos a tener que poner nuestras variables de entorno para que podamos ejecutar estos archivos desde la terminal sin necesidad de entrar a estas carpetas lo que es lo que tenemos que hacer en pocas palabras aquí en la barra de navegación en la parte derecha en una sección que esté en blanco que no tenga texto voy a dar un clic un clic izquierdo al dar clic izquierdo automáticamente se pone en modo texto toda la ruta toda la ruta para poder entrar a esta carpeta eso es lo que necesito darle clic clic derecho luego darle clic copiar de tal manera que yo ya tengo esto copiado en el portapapeles ya lo puedo pegar en algún lugar en donde lo vaya a necesitar qué es lo que tengo que hacer ahora bueno este texto lo tengo que agregar a mis variables de entorno como entramos a las variables de entorno bueno aprovechando también que estamos aquí en esta en esta ventana del explorador de archivos de windows tenemos que dar clic derecho en la parte que dice este equipo cuando dan clic derecho en este equipo aparece este menú contextual vamos a poner propiedades vamos a dar clic en propiedades y aquí aparece esta sección que se llama configuración avanzada de sistema y después vamos a dar clic aquí donde dice variables de entorno y en la parte de aquí que dice pad vamos a dar doble clic y una vez que dimos doble clic vamos a dar clic aquí en nuevo cuando dan clic en nuevo en la parte izquierda aquí donde están todas estas rutas va a aparecer un el cursor el cursor va a estar para padeando nos va a estar esperando a que nosotros escribamos algo en vez de escribir vamos a pegar lo que copiamos al momento de dar en copiar pues nos va a aparecer la ruta si están siguiendo los pasos exactamente como yo se los dije entonces les va a aparecer c dos puntos diagonal flotter diagonal pin una vez que hayamos escrito esto bueno vamos a dar enter para que se quede ahí de tal manera que ya tengo todas estas listas y tengo también aquí en esta ruta tengo a flotter entonces vamos a dar clic en aceptar 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 y cerramos esta ventanita la voy a minimizar nada más porque es probable que la vayamos a ocupar nuevamente una vez que ya tenemos configurado nuestras variables de entorno de flotter tenemos que instalar de hecho un paso que se me estaba olvidando tenemos que instalar kit para windows este es un programa que flotter ocupa a pesar de que no estemos interactuando con él de manera directa así que lo tenemos que instalar también nos indica que dentro de los requerimientos del sistema tenemos que trabajar o instalar perdón el windows power shell 5.5 pero esta versión viene preinstalada con windows 10 y yo estoy infiriendo que la mayoría perdón todos tenemos windows 10 en caso de que no bueno entonces simplemente abren este enlace y descargan windows power show en este caso bueno infiero que todos estamos trabajando con windows 10 así que solamente me voy a ir a instalar kit para instalar kit pues abrimos el enlace y directamente nos están dando varias opciones para poder escoger qué tipo de instalación necesitamos recuerden que hay casi para la mayoría de los programas versiones de 32 bits y 64 bits en mi caso voy a instalar de 64 bits porque ya estoy seguro que es la versión de mi sistema operativo si ustedes no están seguros qué versión tiene su sistema operativo entonces basta con abrir voy a aprovechar que tengo aquí minimizado esto basta con darle clic derecho aquí donde dice este equipo le dan clic derecho propiedades y aquí en esta ventanita que aparece les muestra tipo de sistema sistema operativo de 64 bits si ustedes estuvieran de 32 bueno les dijera aquí sistema operativo de 32 bits en este caso a mí me está diciendo que es de 64 lo que significa que yo puedo instalar este enlace que me está indicando acá simplemente le voy a dar clic al dar clic y comienza a descargarse un archivo de 46.7 megas y bueno la iba a cortar esta en la edición pero creo que está descargar lo suficientemente rápido así que voy a esperar a que mi archivo termine de descargarse en la carpeta de descargas que parece que ahí ya lo tenemos vamos a ver si ok bien entonces ya que está descargado simplemente le vamos a dar doble clic recuerden que idealmente voy a cerrar este momento recuerden que idealmente ustedes deberían estar trabajando en administrador si por alguna razón no están trabajando en administrador lo cual yo no aconsejo entonces le dan clic derecho y ejecutar como administrador en este caso les hago hincapié por favor siempre trabajen con administrador le van a dar clic en sí y vamos a instalar este es el instalador voy a minimizar lo que está en el fondo para que no distraiga y es bastante básico le dan clic en siguiente le dan clic en siguiente y aquí le dan clic en siguiente pero vamos a ver dónde está esta opción y aquí no es siguiente y siguiente muy bien aquí tenemos que hacer una pausa chicos porque si seguimos los pasos de nuestra documentación vemos que en la sección donde en el enlace de hecho en la sección donde vimos el enlace de kit nos dice que tenemos que activar usar kit desde el command prompt de windows tenemos que activar esta opción entonces aquí está esta opción kit front de command line anal sutil para parís software entonces bueno definitivamente es esta ya vemos que ya cambió ligeramente sin embargo si nos vamos a los comentarios vemos que hay el comando el command prompt de windows lo puede ejecutar entonces definitivamente es esta esta no es porque esta es la referencia kit bash y esta no es porque esta es la referencia de unix entonces es la de en medio deben de asegurarse que éste esté seleccionada porque porque si nos indica nuestra nuestra documentación y hace bastante sentido puesto que nosotros queremos ejecutar comandos desde la línea de comandos de windows entonces esta es la opción solamente que deben prestar atención damos clic en siguiente y aquí no movemos nada siguiente y tampoco movemos nada siguiente no movemos nada siguiente 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 y siguiente instalar a ver esta opción creo que es nueva ok bueno no toquen nada con excepción de lo que platicamos y le damos clic en instalar ok entonces ya tenemos instalado git aquí simplemente vamos a yo te voy a desactivar esto para que no me aparezcan las notas de lanzamiento o bueno si lo quieren dejar activado de un clic en finis pues simplemente les va a aparecer les va a intentar abrir un archivo que esté en este caso bueno es un archivo html lo pueden abrir con google chrome le dan a aceptar y les va a aparecer todas las notas de lanzamiento de esta versión en este caso bueno yo no las voy a leer le voy a dar clic en cerrar bien vamos a despegar otra vez nuestras nuestra documentación ya instalamos este requerimiento de git ya descargamos flotter ya modificamos las variables de entorno qué es lo que sigue bueno aquí nos indica que tenemos que ejecutar flor del doctor y lo tenemos que hacer desde la carpeta que hayamos ocupado para descargar nuestro archivo zip haciendo haciendo un poco de memoria nosotros pusimos nuestra carpeta de florence en la unidad se luego flotter y aquí está toda nuestra paquetería entonces recuerden que si yo doy clic en una parte en blanco y luego pongo cmd automáticamente se ejecuta mi línea de comandos dentro de la carpeta que yo desde la cual lo invoque entonces aquí voy a poner flotter doctor y vamos a ver qué es lo que pasa bien vemos que vamos a mover esto para acá pero ahí perdón seleccione ligeramente el texto que estaba apareciendo bien aquí flotter doctor se va a estar ejecutando y vamos a ver que desde la consola de windows se tiene que ejecutar bueno esto ya lo hicimos y aquí nos indica que este comando revisa nuestro entorno y muestra un reporte de un reporte de estado de la instalación de flotter revisa las check de output carefully baja ok entonces nos indica que le da una revisión prácticamente a nuestro entorno y nos indica en negritas todo lo que necesitamos instalar para poder empezar a ocupar nuestro flotter sin ningún problema básicamente creo que en el nombre está hace una revisión rápida y nos muestra lo que nos hace falta para poder empezar a desarrollar en flotter entonces vamos a darle un poco de tiempo para que termine su su revisión y mientras vamos a estar platicando acerca de que nos va a hacer falta nada más instalar android a no perdón también nos falta entrar a visual studio code y instalar el plugin de visual studio code para poder trabajar con flotter y también nos hará falta instalar un pequeño plugin para poder trabajar con dart el sdk pero flotter ya instala dart según la documentación que estuve revisando ya instala dart así que creo que no va a ser necesario instalarlo por separado puesto que cada versión de flotter viene con su versión de dar compatible entonces vamos a darle un poquito más de tiempo vemos que ya nos aparece aquí un pequeño mensaje bienvenido flotter vamos a darle otros segundos que parece que hasta ahorita todo va en orden recuerden intenten tener internet tener internet mientras están viendo esto puede parecer lógico que ustedes lo estén viendo en línea pero es probable que algunos hayan descargado el vídeo y se lo hayan llevado a su casa entonces traten de tener internet porque vean que flora el doctor nos está descargando algunas paqueterías entonces definitivamente traten de que sea con internet vemos que aquí ya acabó y nos está mostrando una palomita en flotter y nos está mostrando una tachita en toda la cadena de herramientas de android porque de hecho no hemos instalado android de estudio y vean que detecta que no tenemos android de estudio y nos pone una tachita y no es capaz de localizar el sdk de android totalmente evidente puesto que no lo tenemos instalado y tampoco tenemos instalado tenemos instalado visual studio code pero no tenemos su extensión de hecho es lo que vamos a hacer ahorita y básicamente eso es lo único que nos hace falta entonces vamos a dejar android estudio hasta el final puesto que es lo más pesado y probablemente de un poquito más de problemas así que nos vamos a brincar primero a configurar el visual studio code entonces bueno esto esta ventanita la voy a dejar abierta a lo mejor me voy a servir más adelante no lo sé y está como es la documentación también la voy a minimizar nada más y vamos a entrar a visual studio code si no lo encuentran acá bueno es probable den clic aquí en la ventanita de windows es probable que como lo acabamos de instalar aparezca por acá y es probable que les aparezca por acá sino como a mí puesto que yo lo instalé con los de cuarto primero entonces bueno probablemente ya no esté aquí en agregadas recientemente pero no importa den clic acá y escriban visual studio code visual studio code ahí les va a aparecer es este que está acá de hecho aprovechando le pueden dar clic derecho clic derecho y le pueden poner anclar a la barra de tareas para que les aparezca acá de tal manera que no tengan que estarlo buscando cada vez que lo van a ocupar vean que aquí tengo netbeams cuando lo estuvimos ocupando tengo zambi tengo otras aplicaciones entonces si ustedes lo hicieron así pues basta la próxima vez basta con que den clic acá y se va a abrir visual studio code bien entonces lo que nos hace falta básicamente según flores doctor es descargar las las extensiones para visual studio code puesto que tenemos nuestro y de que visual studio code pero no le estamos dando la compatibilidad para trabajar con flotter entonces vamos a ir aquí en la parte izquierda superior izquierda hay tres cuatro cinco iconitos nosotros vamos a ir al último de hecho si dejamos el mouse sobre él dice extensiones le vamos a dar clic ahí y esto está esta herramienta o este panel nos permite instalar plugins o extensiones para visual estudio code en este caso nosotros tenemos que buscar flotter queremos que visual studio code sea compatible con flotter entonces vamos a buscar flotter vean que por lo regular siempre va a ser la primera opción si nosotros damos clic aquí en flotter aparece vamos a poder seleccionar varias cosas y dependiendo de lo que seleccionamos bueno aparece aquí a la derecha la descripción vamos a saber que este es el correcto puesto que aparece flotter el nombre aquí pero también vemos que el repositorio siempre va a ser dar guión code punto flotter entonces este es el correcto revisan que no sólo coincide con el nombre sino que también coincida con esto que está acá entonces ya con esto vamos a poder dar clic en el botoncito chiquito que está aquí el azul le vamos a dar clic y al momento de darle clic bueno nos aparece en vez de decir install o instalar aparece installing que significa que se está instalando de hecho en la parte superior izquierda vemos ahí una pequeña barra de progreso y listo recuerden que deben de tener internet chicos para poder hacer esto y vemos que ya ha terminado podemos deshabilitarlo y podemos desinstalarlo en este caso lo vamos a dejar activo lo vamos a dejar instalado puesto que lo vamos a estar ocupando de hecho en la parte derecha vemos que dice esta extensión está habilitada de forma global con esto ya ya hemos no es que hayamos instalado flotter sino que instalamos una extensión que nos permite que visual studio code trabaje con flotter entonces bueno ya instalamos flotter ahora de manera similar vamos a instalar dar vamos a escribir tart tal y como hasta acá y por lo regular siempre va a ser el primero escogemos el primero y nos aseguramos que de manera similar a como lo que hicimos hace ratito aquí diga dar que un con punto dar con en este caso ya sabemos que este es el indicado teóricamente es esto lo deberíamos haber instalado pero creo que las nuevas versiones de flotter ya lo traen instalado de hecho vean ya no dice instalar simplemente dice deshabilitar y desinstalar lo que significa que cuando instalamos flotter en la extensión de flotter automáticamente se instaló la extensión de dar entonces bueno este paso ya no lo vamos a hacer simplemente nos nos sirvió para asegurarnos que ya está instalado entonces listo muchachos ya tenemos configurado teóricamente visual studio code para trabajar con flotter y como nos vamos a dar cuenta para que no está adivinando si ya quedó o no quedó pues simplemente regresamos a nuestra ventanita y volvemos a ejecutar flotter flotter doctor vamos a poner flotter doctor y vamos a esperar a que termine vean que como ya descargó todo lo necesario ya no volvió a descargar nada simplemente hizo de nuevo la revisión y vemos muchachos cooperamos cooperamos comparamos y vemos que antes nos marcaba aquí en visual studio code nos hacía falta la extensión de flotter ahorita ya no simplemente visual studio code nos pone una una palomita significa que ya hemos cumplido con ese requisito y ya la única chichita que tenemos es que no hemos instalado nada acerca del desarrollador de las herramientas perdón de desarrollo de antes de estudio que de hecho es lo que vamos a hacer y bueno nos marca que no hay ningún dispositivo conectado de hecho no vamos a instalar después no vamos a conectar dispositivos todo lo vamos a hacer con una máquina virtual y bueno entonces vamos a realizar este paso bien entonces el siguiente paso es descargar e instalar android estudio para que esta tachita que aparece aquí en flotter doctor que es el que ejecutamos hace un momento pues prácticamente se convierta en una palomita y ya podamos empezar a desarrollar con nuestras aplicaciones en flotter a pesar de que nosotros estamos desarrollando con flotter bueno flota realmente necesita todas estas herramientas para poder desarrollar con android de manera similar si esta empresa apple nos diera permiso de poder desarrollar desde windows pues de todas formas tendríamos que desarrollar todas sus librerías y sus dependencias para poder desarrollar desde o para esta esta aplicación o este sistema operativo lamentablemente bueno hasta que se pueda tenemos que desarrollar con android desde windows y teniendo en mente que todo lo que desarrollamos con flotter pues teóricamente va a funcionar para ambos sistemas operativos bien entonces vamos a recuerden que aquí les puse el acceso directo para poder descargar android estudio simplemente le dan clic acá y los va a llevar a la pantalla de descarga de android estudio es un programita que pesa un poquito así que bueno un poquito bastante pesa en este caso 896 megas para windows entonces bueno hay que instalarlo simplemente le damos a dar clic aquí este botoncito que dice download android estudio le damos clic aquí leemos todas las cosas importantes acerca de la licencia una vez que lo hemos leído aceptamos o ponemos activamos la casilla de he leído y acepto los términos y condiciones anteriores y empezamos la descarga de android estudio para windows vemos entonces que en la parte inferior izquierda comienza a descargarse nuestra aplicación en este caso como esta aplicación pues está un poco pesada en la edición voy a acelerar este proceso para que no nos lleve mucho tiempo bueno entonces ya terminamos con la instalación ya podemos ver que en la parte inferior izquierda tenemos nuestra aplicación de android estudio descargada vamos a ver si es cierto bueno aquí tenemos los archivos que habíamos estado ocupando tanto para git como para flores los vamos a eliminar y nos vamos a quedar nada más con android estudio recuerden que y les hago les hago repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo traten de siempre estar como administrador con un usuario de compromisos de administrador para que no haya ningún problema en este caso yo estoy como administrador entonces voy a ejecutar android estudio este es un programito un poquito pesado así que es probable que dependiendo de las características tarde mucho tarde poco tarde mediano etcétera ya veremos bien nos pide permiso windows quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo le vamos a decir que sí nos comienza se comienza a proyectar nuestra aplicación de instalación le vamos a dar clic en siguiente esta ventana es muy importante asegúrense de hecho por defecto está activado por defecto está activado asegúrense que esté activado que tenga la palomita verde porque de todo lo que vamos a instalar lo único que vamos a ocupar de manera directa es el dispositivo virtual de android entonces bueno asegúrense que esto esté activado que las dos palomitas están activadas y vamos a dar clic en siguiente traten de no cambiar las instalaciones por defecto en este caso no vamos a hacer cambios aquí le vamos a dar clic en siguiente le vamos a dar clic en instalar entonces vamos a esperar a que termine de instalar una vez que termine la barra de progreso vamos a dar clic en siguiente y vamos a activar que se inicia android estudio y vamos a dar clic en finalizar entonces vamos a observar bueno nos aparecen unas opciones nos está preguntando si queremos importar algunas características le vamos a decir que no importe nada le vamos a dar clic en ok entonces se va a empezar a abrir nuestra aplicación de android estudio y va a comenzar a hacer algunas configuraciones de último momento y también nos va a empezar a preguntar algunas cosas en este caso bueno estas son estadísticas supuestamente anónimas yo de manera personal le voy a poner no enviar entonces ya tenemos nuestra aplicación aquí nos indica bienvenido a al instalador va a instalar algunas algunos entornos de desarrollo para android estudio adicionalmente lo ayudará bueno aquí hay algunas cosas que no está que nos está explicando le vamos a dar clic en siguiente y selecciona el tipo de instalación que quiere para android estudio vamos a instalar la que es estándar bueno como no vamos a estar ocupando directamente android estudio entonces no importa cuál es indistinto cual vayan a ocupar acá si por alguna razón yo voy a ocupar android estudio pues por si las dudas a mí me gustan más los temas que son oscuros entonces le voy a poner este 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 tema de interfaz de usuario le voy a poner siguiente aquí verificamos todo lo que se va a instalar en este caso bueno el emulador que esas las cosas más importantes y algunas otras características simplemente le vamos a dar clic en finalizar entonces va a comenzar a descargar archivos adicionales recuerden esto idealmente ustedes lo están ejecutando desde o con internet deben de estar ejecutando casi todo esto con internet una vez que ya esté todo instalado entonces es probable que ya no vayamos a ocupar internet para ninguno de los pasos y que puedan estar desarrollando de manera local entonces vamos a darle un poco de tiempo para que termine de descargar e instalar ciertas características esto lo voy a adelantar y poner en cámara rápida en la edición yo les sugiero chicos que mientras esperan a que termine de descargarse los componentes vayan a la cocina pongan unas palomitas a freírse preparen sus palomitas les echan bastante sal regresan y ven como la barra de navegación perdón la barra de avance comienza a avanzar poco a poco mientras se comen sus palomitas porque definitivamente esto va a tardar un poco posiblemente durante esta fase windows les pregunte si quieres permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo y obviamente ustedes le tienen que decir que sí para darle permiso y que termine de instalarse todo esto como debe de ser bien una vez que todo este proceso ha terminado les va a aparecer y se les va a habilitar el botón de finish el cual ustedes deben de presionar bien todo esto lo hicimos con la intención de poder llegar a esta parte en donde ustedes fácilmente bueno no tan fácilmente pero podrían empezar a desarrollar con un nuevo proyecto en android studio utilizando la interfaz de desarrollo de android studio sin embargo recuerden que nosotros vamos a ocupar visual studio code pero de esta pantalla lo que podemos lo que debemos configurar es lo siguiente recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con dispositivo virtual lo que significa que tenemos que crear un dispositivo virtual vamos a aprovechar que estamos en esta ventana para realizarlo aunque en las últimas versiones bueno es android perdón visual studio code también permite crear un dispositivo virtual una vez que ya instalamos android studio entonces bueno de todas formas ya estamos en esta ventana entonces vamos a crear nuestro primer dispositivo y dentro de todas las que aparecen acá aparece una opción que se llama abd manager haciendo referencia a un dispositivo virtual de android entonces le vamos a dar clic y vemos que aquí tenemos algunas características que me van a permitir crear un dispositivo virtual que trabaja con el sistema operativo de android por defecto tenemos uno que es pixel pixel un celular tipo pixel 3 a api con una resolución de 1080 x 2220 y ocupa la versión de android 11.0 nosotros fácilmente podríamos crear un dispositivo virtual acá este viene ya por defecto de hecho les puede aparecer ahí vamos a dar clic aquí crear virtual device vemos que tenemos opciones de crear uno para para una televisión o un teléfono no sé algún dispositivo como el apple watch perdón relojes que ocupen android en el caso de ellos bueno cualquier dispositivo que se pueda poner en la muñeca tabletas y automóviles en este caso bueno nosotros vamos a ocupar teléfono y vamos a ocupar una opción o un teléfono que quizá no tenga tanta resolución para que tratando de ver si esto nos consume un poquito menos de recursos vemos que la mayoría tiene una resolución de 1440 x 3040 esto tiene 1080 x 1920 creo que es el pixel 2 la que viene por defecto es el pixel 3 así que yo creo que vamos a seleccionar aquí el pixel 2 lo vamos a seleccionar estamos seleccionando prácticamente el tipo de celular que esto que vamos a ocupar y vamos a dar clic en siguiente una vez que damos clic en siguiente vemos que tenemos ahora las opciones de el tipo de sistema operativo en este caso tenemos la el android 11 tenemos el android 10 android 9 8.1 8.0 7.1 1 y 7.0 yo creo que por cuestiones de compatibilidad como que no me da mucha confianza ocupar el último creo que estos son bueno estos son los recomendables significa que esta es la última versión estable entonces yo creo que si nos vamos a vamos a estar trabajando con la versión de android 11.0 entonces como ya sabemos que esta es la que queremos le vamos a dar clic en descargar una vez que le damos clic en descargar bueno aceptamos los términos de licencia y damos clic en siguiente entonces nuevamente va a comenzar a descargar algunos archivos y dependencias según lo que observo aquí bueno esto se traduce a 1.1 gigas extras entonces bueno esperemos que no se cabe en nuestro espacio disponible una vez instalado los archivos que requeríamos entonces se va a habilitar el botón de finish y con esto vemos que ya podemos ocupar nuestra versión recomendada de android 11.0 entonces bueno aquí vemos que tenemos una recomendación donde hemos activado el uso de máquinas virtuales en nuestro bios pero eso es algo que definitivamente vamos a atacar en otro momento puesto que este vídeo ya está muy largo y eso es algo que se tiene que configurar directamente en el bios de la computadora ya es definitivamente otro tema pero bueno mientras vamos a seguir con esto ya nos aparece la opción de descargar puesto que ya está descargado con android 11.0 entonces vamos a dar clic en el siguiente bien entonces en la siguiente ventana nos indica que podemos verificar la configuración le podemos poner un nombre pixel 2 api 30 y le podemos poner un seudónimo como para que saber sin lugar a duda que este es el dispositivo virtual que acabamos de crear le podemos poner en este caso ponganle su nombre ponganle un nombre o le pueden poner el nombre de su equipo en este caso bueno yo le voy a poner el seudónimo que siempre ocupó y bueno tenemos aquí pixel 2 tenemos la resolución la versión de android y esto es algo importante necesitan poner cuál es por defecto la orientación de su celular si lo quieren en modo vertical lo quieren en modo horizontal yo les sugiero que por favor pongan en modo retrato o modo vertical bueno en cuanto a gráficos no tenemos opción de configurar vamos a me imagino que porque no está habilitado la virtual machine en el bios pero bueno esto lo vamos a configurar más adelante no hay problema de todas formas podemos crear varios dispositivos virtuales vamos a habilitar aquí show advanced settings nada más para ver las opciones avanzadas de nuestra configuración vamos a ver si hay algo que debamos modificar bien creo que por el momento no es necesario configurar otra cosa de todas formas si es necesario más adelante yo se los hago saber vamos a dar clic en finish de esta manera ya tenemos nuestra nuestro dispositivo vean que este el que estaba por defecto y éste sabemos que es el nuevo puesto que le hemos puesto nuestro pseudónimo al final del nombre entonces bueno aquí aparece vamos a ver si a pesar de que no esté activado el virtual machine en el bios nos deja ejecutar nuestro emulador vamos a checar si definitivamente es algo que tenemos que modificar entonces bueno este esta instalación le vamos a dejar hasta aquí puesto que activar el virtual machine en el bios depende de cómo sea su bios y eso depende de cómo sea su computadora y vemos que definitivamente con respecto a ocupar android estudio es un poco complicado en cuanto a que los pasos a todos los pasos que tenemos que realizar entonces no se desesperen lo más difícil de flutter es instalar todo esto de ahí en fuera lo demás es lenguaje de programación tal y como lo han estado realizando este proceso es tardado tómenselo con calma no se desesperen y sobre todo asegúrese que su computadora cumpla con todos los requisitos entonces bueno ya que tenemos esto vamos a cerrar vamos a cerrar esto puesto que ya tenemos nuestra nuestro dispositivo virtual también esta ventanita la podemos cerrar entonces bueno vamos a correr otra vez el flutter doctor vamos a ver qué es lo que nos dice su diagnóstico bien vemos que ya nos aparece una tachita en cuanto al toolchain pero tenemos estatus no se puede comprobar la licencia de android tenemos que correr flutter pero tenemos que correr este esta aplicación para aceptar las licencias del sdk no hay problema nos está diciendo que es lo que tenemos que hacer y vemos el plugin on install aunque no tenemos la no tenemos el plugin de flutter para android estudio pero recuerden que nosotros no vamos a usar android estudio para codificar lo que significa que este paso no nos podemos brincar no nos interesa puesto que nosotros no vamos a ocupar android estudio para codificar sino que vamos a ocupar visual studio code y ese ya tiene palomita lo que significa que bueno vamos a ignorar este este problema y probablemente este si lo tengamos que verificar vamos a ver vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esto lo pueden seleccionar vamos a ver si lo podemos copiar y lo podemos pegar así es entonces bueno asegurándonos que tenemos internet vamos a hacer el paso que nos sugiere flutter doctor en nuestra super página de stack overflow acerca de este error vemos que lo mejor dicho investigue que este problema se puede arreglar básicamente haciendo un downgrade al jdk 8 pero el jdk estamos hablando que es java development kit o sea esto tiene que ver con java puesto que para desarrollar aplicaciones móviles con el estudio pues tenemos que usar este lenguaje entonces básicamente tenemos que o podemos ignorar este este problema puesto que no quiero cambiar la versión del jdk nosotros estamos no sé si con ustedes preocupamos el jdk 11 de hecho ocupamos el open el lado open jdk 11 lo que significa que definitivamente no vamos a hacer un downgrade pero no nos teóricamente nos va a dar problema puesto que nosotros no vamos a ocupar java sino que vamos a ocupar tart con flutter dentro de visual studio code entonces bueno vamos a ignorar este 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 pequeño inconveniente y podemos decir que básicamente ya hemos terminado mientras visual studio code esté completamente instalado flutter y nuestras herramientas del sdk de android recuerden que este error nada más es con respecto a las licencias entonces bueno y este error es con respecto al plugin que se va a ejecutar en android studio de todas formas conforme vayamos avanzando vamos a ir checando revisando todo está toda esta documentación puesto que definitivamente en la documentación oficial de flutter pues no viene algo más que tengamos que decir bien chicos entonces hasta aquí lo vamos a dejar espero espero que todo salga bien pero también estoy consciente que van a salir un montón de cosas que hacer en el programa que estoy ocupando para grabar pantalla definitivamente no me va a servir para grabar los pasos del bios así que es probable que les grave una versión un poco menos profesional de cómo estoy configurando mi bios para habilitar la última opción que nos hizo falta de todas formas esa ese ese videíto solamente va a ser como referencia puesto que las interfaces de usuarios de todos los bios son diferentes así que bueno vamos a ver cómo nos va chicos mientras por este vídeo es todo lo que tenemos que hacer cualquier cosa que vayamos modificando puesto que primero vamos a ver dar de ahí vamos a empezar a ver y ya después vamos a ver flotter entonces vamos a terminar un poco de de realizar instalaciones nada más para desahogarnos un poquito ocupamos flotter y ya perdón ocupamos dart y ya que vayamos a ocupar flotter entonces ya vemos esta situación de configurar nuestra máquina virtual bueno chicos entonces esto es todo por ahora pórtense bien nos vemos adiós bueno chicos no Gracias.